¿Qué es el deporte? No solamente de inclusión social, de educación, sino sobre todo de valores. Entonces todo eso va a ayudar a un cambio completo, sea en la parte de la escolar o en la parte también del ser humano y de la familia. Digamos, un primer puesto, un segundo y tercero es bien difícil. Estamos compitiendo con Estados Unidos, Jamaica, Cuba, Canadá, Brasil. Entonces tenemos que confiar en nuestras personas, darle lo mejor, todo el apoyo para que puedan dedicarse 100% a su entrenamiento. Y no tengan ningún otro problema emocional, otro problema que les saca de esa concentración. Y tenemos muchos talentos. Y también masificar, aprovechar de masificar en los colegios para que entiendan qué significan las Olimpiadas y qué es la filosofía olímpica.